L es por lo que miras en mí, L es por el único que veo V es muy, muy extraordinario, es incluso más que cualquier persona que te interesa Todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y una mirada tuya Soñé, si te soñé, si te soñé una vez más Cuando él me pone en sus brazos, él me habla de tu vas, yo veo la vida en rosé Él me dice, temor de amor, temor de tuyo, es un fe que lo que yo sé Tú eres como el agua clara que juega el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me ves, me pone a temblar Y me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y así sentirme orgullosa simplemente así juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser